Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo el video de la luna nueva en el signo de Leo que tenemos el 28 de julio del 2022, que es justo el día que cumpleaños mi papá, así que le mando un saludo enorme. Y bueno, como sabrán, esta luna se está dando en el grado 5 de Leo. Bueno, si no lo saben, se los cuento, anoten ese grado porque es un grado importante, obviamente. Y más adelante vamos a hablar de cómo afecta a esta luna nueva en función de la casa, del área de la carta natal, donde le está cayendo a cada uno, ¿sí? Así que es un dato súper importante, anótenlo igual, después lo vamos a ver y vamos a ver, como siempre, cómo identificar el grado 5 de Leo en la carta natal. Bien, venimos de una temporada de puro trabajo interior, venimos de la temporada de cáncer y ahora el sol está recién ingresado al signo de Leo. ¿Qué significa esto? Que tenemos un cambio intenso, palpable en el mood. ¿Por qué? Porque Leo es un arquetipo muy distinto al de cáncer, ¿sí? O sea, a ver, todos los signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, son signos que nos llaman a habitar nuestra realidad interior, a mirar bien adentro, a ver qué emoción tenemos escondida, hacer el trabajo, sostenernos, gestionarnos, pero bueno, es un trabajo este que es sumamente desgastante porque realmente lleva mucha energía y lleva mucho compromiso. Venimos de una temporada en donde, bueno, con la luna nueva que tuvimos en el signo de cáncer, sembramos la semillita de la sanación interior a nivel general en nuestras vidas, pero bueno, a nivel particular en el área donde esa luna nueva tuvo lugar en nuestra carta natal. Después vino la luna llena en Capricornio y ahí una vez que nosotros ya teníamos un poquito más de conciencia, ya habíamos estado un poco más ahí embadurnados de todo nuestro mundo interior, de nuestras dinámicas inconscientes, de todos esos mandatos y lealtades familiares que nos condicionaban, heridas, miedos, traumas no sanados, etcétera. Una vez que tomamos conciencia de todo eso y sembramos la semillita de hacernos cargo, de responsabilizarnos, vino la luna llena en Capricornio. Y la luna llena en Capricornio nos trajo la oportunidad primero de ver con mayor claridad, porque siempre las luna llenas son momentos de toma de conciencia, porque la luna que representa todo nuestro mundo inconsciente se llena de la luz de la conciencia, de la luz del sol. Entonces en ese momento, los días anteriores y posteriores a la luna, el día de la luna obviamente también, una llena, tenemos la oportunidad de tener esos momentos de revelación, de epifanía, que nos damos cuenta de cosas que antes no nos estábamos dando cuenta, por más que las tuviéramos frente a nuestras narices. Entonces con la luna llena en Capricornio tuvimos la oportunidad de ver con mayor claridad y de poner un corte a eso que ya no queremos más para nuestra vida. Obviamente cortar con lo que traemos de arraigado, vaya a saber desde cuándo, de una vida pasada, del linaje familiar, de la infancia, cortar con esos miedos instintivos, con esos apegos, con esos patrones, no es tarea para nada fácil. Primero que lleva un montón de energía, un montón de trabajo, un montón de compromiso. ¿Qué más lleva? Constancia, perseverancia, disciplina, humildad, para entender que el proceso no sucede a nuestro ritmo y cuando nosotros queremos. El proceso sucede al ritmo que tiene que suceder, al ritmo del aprendizaje de nuestra alma en esta encarnación. Entonces esa humildad, esa constancia, esa perseverancia y esa garra que le pusimos durante todo el mes para ir a revisar qué es lo que había adentro nuestro y cómo nos estaba condicionando y decir basta, nos requirió mucho tiempo, mucha energía, nos pudo haber desgastado un montón y el universo es sabio. No por casualidad puso al signo de Leo después del signo de Cáncer. A ver, o mejor dicho, en general, a todos los signos de fuego después de los signos de agua porque los signos en el Zodíaco siguen una lógica. Cada vez que pasamos una temporada de agua, Cáncer, después vendrá con Escorpio, que encima va a venir con Eclipses y en Pisces, son momentos donde hacemos trabajo interior. Nos replegamos, miramos hacia adentro, ponemos energía en nosotros, quizás podemos estar incluso un poquito menos sociables, dependerá de cada uno. Pero después de todo ese trabajo árduo que le pusimos, ¿qué necesitamos? Ponerle un poco de color y esperanza y optimismo y confianza y alegría y disfrute a la vida. Y eso representan los signos de fuego. Es como que ahora viene Leo y le dice a Cáncer, nosotros venimos de Cáncer, ¿no? Bueno, a ver, muy bien todo esto que elaboraste, muy bien todo esto que revolviste, entendiste todas las dinámicas, bueno, ahora vamos a disfrutar de la vida, porque la vida no sabemos si es una, no sabemos si son varias, pero lo que sí sabemos es que el tiempo pasa y que el momento presente hay que vivirlo y hay que ponerle corazón. Entonces, genial todo este trabajo que hicimos, ahora vamos a respirar y vamos a disfrutar. Interrumpo el video un segundito para recordarles que me pueden encargar su informe astrológico natal y ahora también el informe astrológico de sus niños, que está planteado como una guía para padres. Ambos me los pueden pedir haciendo clic en el link que les dejo acá abajo en la descripción del video. Leo, la luna nueva en Leo, que representa esta oportunidad de sembrar una nueva semilla. Recuerden que con cada luna llena, perdón, con cada luna nueva, tenemos la oportunidad de sembrar algo que queremos ver florecer, que queremos ver manifestado en nuestra vida. Entonces, con Leo, ¿qué vamos a sembrar? Si venimos haciendo todo este trabajo interior y ahora tenemos muchísimo mayor entendimiento de lo que antes teníamos, de lo que queremos cambiar. Entonces, ahora todo este cambio, esa procesión que fue por dentro, esta luna nueva representa la oportunidad de plasmar en la realidad evidencia de nuestro mundo interior. Nosotros ya no somos los que éramos. Atravesamos todo este proceso, ganamos mayor entendimiento. Hoy ya no somos los mismos que éramos. Ni los que éramos ayer, ni los que éramos el mes pasado, ni hablar de los que éramos hace cinco años atrás. Entonces, todo ese cambio que se fue gestando adentro y esa mayor responsabilidad que tomamos de nuestro propio mundo emocional, eso genera cambios. Y esos cambios, nosotros ya no somos los mismos y tenemos ganas de manifestar una realidad acorde a nuestra realidad interior. Entonces, Leo, la luna nueva en Leo, representa una hermosa oportunidad de plasmar en el mundo evidencia tangible de esa nueva realidad interior que venimos gestando, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces para permitir este flujo, para permitir la nueva expresión de nuestra realidad? Ni más ni menos que aflojar un poquito el traje apretado del ego. Tenemos que aflojar un poquito el sentido de importancia personal. Tenemos que sacarnos ese personaje que construimos para mostrar que podemos todo, que somos autosuficientes, que somos exitosos, para demostrar no sé qué vaya a saber a quién. Bueno, toda esa armadura que fuimos construyendo en función de mandatos, miedos, apegos, qué sé yo, Ahora Leo dice, si queremos realmente vivir una vida plena, si queremos realmente transitar el camino del héroe, descubrir y manifestar qué es lo que realmente nuestro corazón quiere para nosotros y animarnos a plasmar en el mundo evidencia de esa realidad interior que tanto hemos trabajado en gestionar y en cambiar. Entonces, bueno, es un momento que nos va a requerir, indefectiblemente, aflojar el ego, perder el miedo a ser ridículo, perder el miedo a moverme en el sentido que realmente quiero moverme, ¿sí? Entonces, de esa forma, creo que es la única manera que tenemos la oportunidad de realmente permitirnos ser quienes realmente somos, ¿sí? Entonces, Leo nos dice, este es un momento para decir sí a la vida, a la vida como es, ni más ni menos, es un momento para celebrar que estamos vivos, porque la vida se disfruta y lo peor de todo es que muchísimas veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos de celebrar, nos olvidamos de disfrutar, nos olvidamos de pasar tiempo de ocio desestructurado, de disfrutar de la vida. Entonces, no, 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 este es un momento de sacar los brillos, ¿no? De ponerle brillo a nuestra realidad. Y todo eso depende de nuestra percepción, por supuesto. Recordemos que, creo que lo dije en otro video antes, si yo pienso que el universo es obstáculo, trabajo, limitación, obviamente que voy a construir una vida llena de qué? Obstáculos, trabajo, obligaciones, limitaciones, ¿sí? Entonces, al cambiar nuestra percepción, algo que venimos haciendo ya en el proceso que venimos gestando desde hace varios meses atrás, cambiamos nuestra percepción y permitimos entonces que el mundo nos devuelva algo distinto a nosotros. Entonces, Leo nos va a decir que nada, pero nada, inhiba la expresión espontánea de nuestro corazón, de ese corazón que con tanta, tanta valentía nos ocupamos de ir sacándole las corazas, sacándole los miedos. Y ahora que tenemos un corazón en crudo, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso es lo que nosotros realmente somos. Es un momento para preguntarnos qué estaríamos haciendo en el mundo, cómo estaríamos viviendo nuestra vida si no tuviéramos problemas económicos, si no tuviéramos miedo a, no sé, a apartar la abundancia, si no tuviéramos miedo a que los demás nos rechacen, nos critiquen, no nos aplaudan, si no tuviéramos miedo a quedarnos solos, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Cómo estaríamos viviendo nuestra vida? ¿Estaríamos emprendiendo algo? ¿Estaríamos empezando a tomar clases de actuación? ¿Estaríamos eligiendo tener hijos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Sí? Porque acá es importante, el otro día lo hablábamos en un video que hicimos en vivo con la doctora Vanina Furman, que ella es consteladora, es médica, pero además hace constelaciones familiares y hablábamos un poquito del ego, ¿no? Entonces, las dos coincidíamos en que el ego es como, es la mente, o sea, la mente hace al ego, ¿no? Esa historia que nos contamos de nosotros mismos, el personaje que queremos ahí venderle al mundo de lo que somos y el ego, el problema no es el ego en sí, ¿no? El problema es que nosotros nos creemos que solamente somos eso. Entonces, gastamos un montón de energía y despertamos, desperticiamos un montón de tiempo y un montón de nuestro poder personal intentando mostrarle al mundo y ratificar que somos ese personaje, ratificar nuestra historia, ¿sí? Entonces, este ego es necesario en algún punto porque el ego nos permite construir quienes somos. Leo se trata de eso, Leo es el ego en el fondo, ¿no? Es esa capacidad de ir viviendo las experiencias, haciéndonos cargo de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestros potenciales, integrándolos a la conciencia y definiendo un poquito, bueno, qué es lo que queremos para nuestra vida y qué es lo que no queremos para nuestra vida. Ir viendo realmente quiénes somos, ir construyendo una identidad. Una identidad que después, igualmente voy a tener, el universo me va a pedir que trascienda, ¿no? Lo que pasa es que si yo no construyo una identidad firme y sólida y clara de quién soy, si no sé qué me gusta, qué no me gusta, si no sé dónde quiero ir, si no me animo, si vivo dominada por el miedo, no voy a construir un ego sólido y no voy a construir una identidad sólida. ¿Y qué va a pasar? Que no va a haber nada que trascender porque el paso previo a la trascendencia, llamémosle, o a la iluminación, es construir un fuerte sentido del yo. Ahora, yo voy a construir este sentido, voy a saber bien qué me gusta, qué no me gusta, voy a conocerme súper, súper bien y voy a ser muy fiel a mí misma, ¿sí? Y a mi expresión espontánea en el mundo. Ahora, después, obviamente, cuando tomo conciencia de que en el fondo somos todos uno, ¿no? La conciencia de unidad, todo esto, este movimiento en función del cual mi felicidad es la felicidad del otro, mi realización es la realización del otro y viceversa, el éxito del otro es mío también, cuando yo logro tomar conciencia de eso. Entonces, ese sentido contundente y sólido que yo creé de quién soy, de mi identidad, pierde importancia, se va aflojando, porque en el fondo no es que me va a dejar de gustar lo que me gusta, no es que voy a dejar de querer o desear cosas, las voy a seguir queriendo, las voy a seguir eligiendo si está dentro de mis posibilidades. Pero la trascendencia implica que si después las cosas no son como yo quiero o muestro algo y al resto no le importa, no me ve, no me aplaude, en el fondo eso no me determina y no me provoca infelicidad, porque lo que yo sé es que mi calma y mi paz interior trascienden todo eso, trascienden la expresión de mi ego. Ahora, ¿por qué no? Si está dentro de mis posibilidades y tengo la oportunidad de realizar mis deseos y dirigir mi vida, ¿por qué no hacerlo? Si uno con eso no lastima a nadie. Sin embargo, o sea, me puedo realizar mucho y en el fondo estoy contribuyendo a un sentido de bienestar general, porque cuanto yo más plena me siento, en mi propia carne, en mi propia vida, más es lo que puedo aportar al colectivo, a las personas que me rodean, a las personas con las que entro en contacto cada día, a mi familia, porque elevo el estado de conciencia habitual de mi ambiente y, por supuesto, contagio a las personas que me rodean. Entonces, si puedo hacerlo, ¿por qué no conocerme? ¿Por qué no animarme? ¿Por qué no hacerlo? Después, si el universo me trae obstáculos, desafíos, si no puedo realizar mis deseos, no importa, porque igual mi sentido de yo no dependía de eso, porque sé que soy más que el ego, el ego no me domina, el ego es un instrumento que yo utilizo a mi favor. Y entiendo que un poco la integración, o sea, toda esta propuesta, la integración de esta propuesta es la gran oportunidad que nos está regalando la luna nueva en el signo del ego, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que elegir una frase, que me la anoté acá en la computadora para no olvidarme, si tuviese que elegir una frase que represente esta luna llena, es esta frase que la conocerán del libro La Sociedad de los Poetas Muertos o la película, si la vieron, que se llama, que la popularizaron, esta frase dice Carpe Diem, celebremos la vida a cada instante. ¿Por qué? Porque Leo es el signo de la realeza, del león, del rey de la selva. Entonces, acá lo que tenemos que recordar, que en el momento presente, en el aquí y ahora, donde no existen ni los remordimientos del pasado, ni la ansiedad del futuro, en el aquí y ahora no existen los problemas. Entonces, en el aquí y ahora, yo soy reina de mi vida, yo soy reina de todo lo que es, ¿no? Somos reyes en el momento presente. Bien, esta luna se va a estar dando en una oposición bastante amplia, ¿sí? A Plutón, la luna nueva, Sol y Luna en oposición a Plutón. Entonces, acá Plutón, como siempre, nos pide que vayamos bien profundo y que observemos la sombra de Leo, ¿sí? ¿Qué sería la sombra de Leo? Bueno, Leo es un signo que desde la sombra, desde la trampa, y esto nos pasa a todos, porque todos tenemos un Sol y todos, en mayor o menor medida, en algún punto, padecemos de la sombra del Sol, de la sombra del Leo, padecemos, la tenemos ahí, tenemos que iluminarla con la luz de nuestra conciencia y desdramatizarla, porque es el único trabajo ese que uno tiene que hacer con su sombra. Entonces, ¿cuál sería la sombra de Leo? Todos estamos, en algún punto, necesitados de atención, necesitados de ser vistos, necesitados de aceptación por parte de los demás. Y muchas veces, estas necesidades, si no son reconocidas, si las mantengo en la sombra, si hago como si no existieran, terminan condicionándome muchísimo en lo que yo expreso en mi realidad, en lo que hago y dejo de hacer, y en cómo vivo mi vida. Entonces, ahí la pregunta es, si yo mantengo esto en sombra y en el fondo me domina desde el inconsciente, ¿cómo puedo hacer para dirigir mi vida en el sentido que mi alma realmente quiere, si estoy tan dominado por el miedo? ¿Por el miedo a qué? A no ser visto, a no ser aceptado. Si estoy tan dominado por la queja, porque las cosas no son como yo quiero que sean, ¿no? Es un poco imposible. Entonces, Leo siempre es un signo que se lo asocia con la soberbia, la tiranía, con el llamar estridentemente la atención todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son todos, con el drama también, son todos comportamientos que se derivan de la herida leonina. ¿Qué tiene que ver con esto? Me siento pequeñita, me siento no vista, me siento no reconocida, me siento no aceptada, siento que no calzo. Entonces, algunas personas, sobre todo quienes tenemos una fuerte concentración de planetas en Leo, solo ascendente en Leo, una planeta personal, pero tenemos muy destacado este signo. Entonces, hay veces que actuamos como si fuéramos los mejores, ¿no? Y en el fondo, por dentro, esa era una actitud soberbia, que lo único que hacía era encubrir esa herida leonina de sentir que no nos aplauden, que no nos ven, que no nos reconocen. Entonces, es una actitud que muchos de nosotros mostramos, cuando en realidad, en el fondo, lo único que deseamos es que nos amen, que nos acepten, que nos vean, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, el orgullo nos impide obtener lo que tanto necesitamos o lo que tanto deseamos, ¿sí? Entonces, hay veces, el ejemplo es siempre el típico, el de las parejas, ¿no? Hay veces que a mí me encantaría que, no sé, mi marido me regalara flores. Y para mí eso es una demostración de afecto, o una demostración de atención, de que le importo, de que le gusto, de que me tiene presente. Pero si yo nunca le pido, de forma directa, que me regales esas flores, por orgullo quizás, porque típica, ¿no? Ay, si te tengo que pedir que me regales flores, cuando me las regalás, entonces dejás, ya no las quiero, porque si te lo tuve que pedir, entonces el gesto no vale. Esa es una actitud de la sombra leonina, propiamente. Es el orgullo que nos impide satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué tan diferente sería la vida, ¿sí? Y perdiéramos el miedo a mostrarnos vulnerables, como ya venimos trabajando toda la temporada de cáncer, y decir, la verdad, amor, me encantaría que me regales flores. Este viernes, ¿no me traés un ramito de flores? Me encantaría, elegilo vos. O me gustan las de color rosa. ¿Qué tanto más sencilla sería la vida si nos permitiéramos sacar la máscara del orgullo y nos permitiéramos esto, pedir desde la humildad, desde la vulnerabilidad, mostrar nuestras necesidades? Tenemos gustos, preferencias y deseos que, ¿por qué no satisfacer? ¿Por qué no pedirle a nosotros, sí? Pero, obviamente, en lugar de eso, muchas veces preferimos actuar incesables, tramas, quejas, insatisfacciones. ¿Cuándo sería tan simple? Simplemente abrirnos y mostrarnos un poquito más chiquititos y no tan fuertes leoninos, súper potentes y reyes de la selva, ¿sí? En el momento de la luna nueva, va a estar Venus también en cuadratura a Quirón, ¿sí? Entonces, Leo y Venus tienen mucha... Si bien Venus no rige a Leo, son dos energías que arquetípicamente tienen mucho en común. ¿Por qué? Porque Venus es el planeta del goce, el placer, el disfrute. Quiere ser... También quiere ser aceptada por los demás. Entonces, acá, Quirón está poniendo de manifiesto el dolor que nuestra Venus guarda, que todos nosotros, algunos más, algunos menos, guardamos en función de lo que venimos hablando, de no sentirnos aceptados, o de sentir que intentamos seducir a los demás y no nos dan bola, si no nos llevan el apunte. Pero sobre todo, ¿con relación a qué? El dolor de disfrutar de nuestra vida. El dolor de tener espacios de ocio. Si los tengo, quizás siento culpa por tenerlos. Si no me lo permito, debería permitírmelos. Y me siento frustrada porque no me lo permito. Y culpo a los demás. Y las obligaciones. Y también me da culpa no disfrutar porque sé que debería. Y al final es todo como una dinámica, un círculo vicioso que no termina nunca jamás. Entonces, acá Quirón, que es el sanador herido, que cuando pone de manifiesto una herida, Quirón lo que nos está dando es la oportunidad de verla, de gestionarla y de trascenderla. Que ese dolor no nos paralice, sino que activemos la valentía que todos llevamos dentro, ese Marte que todos tenemos dentro, y nos animemos a sobreponernos al dolor. No evitarlo. Mi problema es que me cuesta relajarme y me cuesta disfrutar. Bueno, me pongo en mi agenda espacios de disfrute, ocio y de relajación y me obligo. En algún momento lo voy a acercarme. Y cada vez que voy activando ese goce, placer y disfrute, cada vez va a ser más fácil. Y obviamente tengo que saber que se me va a despertar la angustia, que se me va a despertar la inseguridad. Bueno, no pasa nada, porque Quirón nos está diciendo, es momento de simplemente verlo. Y ya sabés que va a estar ahí, pero que eso no te paralice. Hacelo igual. Y en algún momento vas a encontrar que cada vez es más fácil, y en algún momento probablemente no salga de forma automática, como todo hábito adquirido. También en este momento va a estar Mercurio en Leo, en el planeta donde está el signo del Sol y la Luna, y va a estar haciendo una cuadratura a los nodos, que además están en conjunción con Marte y Urano, y va a estar haciendo una cuadratura, perdón, una oposición a Saturno. Entonces, Mercurio en Leo, ¿de qué nos habla? Si Leo es la espontaneidad y Mercurio es la comunicación, estamos hablando de la comunicación espontánea, de decir sin filtros lo que sale de mi corazón. Ojo, sin filtro no significa que voy a defenestrar a otra persona simplemente porque considero que esa es mi verdad. No, no, no. Obviamente siempre respetando el derecho del otro, siendo responsables, amurosos y empáticos. Pero, realmente tenemos que hacer un poco más de movimiento. Estamos todos demasiado restringidos. Lo que más nos cuesta es soltarnos. Entonces, este movimiento de poder poner en palabras lo que realmente sucede o lo que realmente sentimos, es muy importante. Y no pensarlo demasiado. No pensar si el otro se va a enojar o no les va a gustar. o no va a querer ser más, no sé, nuestro amigo. No importa. Yo soy fiel a quién? A mí misma, ¿no? Porque Leo es el signo de la lealtad. ¿A quién? A uno mismo, primero que nada, ¿no? Me soy fiel a mí misma. Entonces, me comunico de forma espontánea. Como les decía, Saturno viene a decirnos, ok, espontáneamente, pero con responsabilidad. ¿Por qué? Porque las palabras construyen nuestra realidad. Entonces, acá es momento de observar, por ejemplo, si de repente algo no me sale y digo, ay, qué tonta soy. No, no. Reformulemos esa frase. Porque si yo todo el tiempo estoy diciendo que soy tonta o que las cosas no me salen o que no voy a poder, pongo este ejemplo como podría poner cualquier otro. Pero si todo lo primero que me sale de la boca es eso, yo estoy construyendo mi realidad de esa forma. Y las palabras tienen muchísimo poder. Entonces, Saturno nos viene a decir, comuniquémonos de forma responsable y efectiva. Y también, ¿qué? Con sentido y propósito. Porque si lo que queremos es construir una realidad acorde a nuestro corazón, entonces no digamos, o sea, no pongamos en palabra lo contrario, ¿no? Y no caigamos en la queja constante y destructiva, porque no nos lleva a ningún lado. Además, Mercurio, como les conté, está en cuadratura a los nodos. Entonces, como los nodos del karma, ¿sí? Los puntos matemáticos donde suceden los eclipses y que ahora están súper activos por la conjunción con Urano y Marte, hablan de integrar esa propuesta energética, integrarla desde otro lado, con mayor calidad, ¿sí? Entonces, acá, de la forma que yo lo entiendo, es una oportunidad, ¿sí? Que nos va a surgir de adentro, quizás como un conflicto interno, porque se trata de una cuadratura, algo que nos incomoda, que nos va a indicar que tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que cambiar la historia que nos contamos de nosotros mismos, si lo que pretendemos es crear una realidad distinta, ¿sí? Entonces, acá, como les anticipé, Urano, Marte y Nodo Norte están casi, casi, casi en conjunción perfecta. Creo que se va a perfeccionar, así partir, el primero de agosto, pero obviamente ya se siente y además los tránsitos durados de Urano se recontra, reaceleran, se sienten antes. Entonces, esta conjunción se está dando cerca del grado 19 de Tauro. Obviamente, le vamos a dar un orbe de tolerancia de 5 grados, así que si pueden, si saben cómo llegó la hora, les voy a poner una fotito en la pantalla, que seguramente ya la estén viendo para orientarlos, es muy importante que busquen los grados 14 a 23 de Tauro en su propia carta natal y vean en qué casa cae. ¿Por qué? Porque esa casa y la de enfrente, que es donde están los nodos ahora, en este momento, donde está sucediendo esta conjunción, va a estar súper activa, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esta conjunción? ¿Por qué es tan importante? Porque Urano, con el nodo norte, ¿sí? Que ya lo venimos sintiendo, nos viene proponiendo ya hace rato, venimos trabajando esto con los eclipses, de hecho, nos vienen proponiendo, bueno, una nueva forma de vivir a Tauro. Y eso obviamente conlleva una nueva forma de vivir a Escorpio, que es el signo opuesto complementario de Tauro. Entonces, traducción al español, ¿qué significa? Que algo de, no sé, de cómo estábamos viviendo de forma quizás dependiente en las relaciones, en el trabajo, en lo económico, bueno, algo de esa dependencia o de esa codependencia o simbiosis, bueno, algo hay que soltar ahí, ¿para qué? Para permitirnos ser más autónomos, ¿sí? Y autosuficientes en nuestra vida, porque en el fondo Tauro se trata de eso. Además de que de respetar el cuerpo, nuestros procesos orgánicos, de darnos el alimento que nuestro cuerpo y nuestra alma necesitan. Y recordemos que alimento es todo lo que ingresa por los sentidos, no es solamente lo que comemos, lo que escuchamos, lo que decimos, ¿sí? Las caricias que nos damos o que no nos damos, todo eso es alimento para nosotros. Entonces, esto como para contextualizar un poco qué es lo que está sucediendo con los nodos, igualmente, justo junto con Camino Arcano, habíamos hecho a principio de año, creo, un vídeo que está subido a mi canal en donde conversamos un poco la propuesta global de los nodos que ahora, en este momento de la luna nueva, está súper, súper activa por esta conjunción. Pero bueno, en líneas generales, Urano, ¿sí? Que nos habla de ese planeta de la disrupción, de lo nuevo, de liberarnos de las cadenas que nos restringen, que nos dice es momento de pasar la página. Si te vi, si te he visto, no lo sé, no me acuerdo, yo voy hacia el futuro a construir una nueva realidad, más acorde con mis aspiraciones y lo que deseo para el futuro, lo que aspiro para el futuro. Entonces, hay una característica de Urano que es la inmediatez, la impaciencia, como que es ese rayo que llega a parte de la Tierra y causa un cambio, ¿sí? Que tiene consecuencias inmediatas. Entonces, este planeta que ya tiene estas características, ahora viene a sumarse Marte, ¿sí? A Urano. Y Marte, todos sabemos, es la chispita del Zodíaco. Marte, todo lo que toca, lo enciende. Entonces, acá es como que si Urano estuviese ahí lleno de gasolina y viene Marte y saca chispa y se prende todo fuego. Entonces, lo que va a pasar es que la fuerza de nuestro deseo, que es Marte, ¿no? Marte es lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, se une a toda esta energía eléctrica de Urano. Y lo que va a suceder es que vamos a tener muchísimas ganas de plasmar el cambio ahora. De plasmar nuestro deseo ahora. Si algo antes me frenaba en función, no sé, de miedo, dinámica, no me importa más. O sea, hoy quiero sacarme esta mochila que me pesa y quiero ir hacia lo nuevo. Y lo quiero ya. Y esto cobra muchísima potencia, esto que podemos estar sintiendo, porque va junto al nodo norte. Entonces, imagínense, me quiero liberar de las cadenas que me restringen ahora y el nodo norte encima, que me pide calidad, me va a estar haciendo ver que la carcelera, la que tiene la llave del candado de mis cadenas, ¿quién era? Era yo misma. Entonces, ya no tengo más excusas, ¿sí? Todo este power lo vamos a estar sintiendo. Si no le damos un canal constructivo, lo más probable es que terminemos provocando peleas, accidentes, que estemos muy como enfurecidos, como llenos de energía. Entonces, tenemos que descargarla de alguna forma. Obviamente que los consejos de siempre, ¿no? Sobre todo cuando interviene Marte. Vayamos a descargar el gimnasio, no sé, actividad de competencia, actividad de descarga, gritemos con un almohadón en la cara, pero descarguemos la energía. Ahora, la propuesta más allá de eso es que observemos, como les dije recién, busquemos el área de la vida en donde esta conjunción está sucediendo. Si tenemos planetas que afectan esa conjunción también y entendamos que lo que nos está pidiendo en el fondo esta conjunción es que nos animemos a manifestarnos de una forma diferente. ¿Diferente de qué? De lo que vinimos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, esa casa, ese ámbito de la vida, necesito pasar la página. Necesito, Corvera tiene, dice siempre, repito una frase que realmente aplica un montón acá, es si yo sigo dando las mismas respuestas a los mismos problemas, ¿qué es lo que voy a seguir obteniendo? Los mismos resultados, de los cuales obviamente me quejo. Entonces, acá la oportunidad es de todo lo que hice de una forma, bueno, elijo voluntariamente, elijo hacerlo completamente al revés. ¿Por qué? Porque si lo que hice antes no me funcionó para crear una realidad que me refleje o para ir hacia donde quiero ir o para lo que sea así, si no me está resultando, entonces este es el momento de decidir lo hago al revés. Entonces, siempre hice A, hoy voy a hacer B y la responsabilidad es nuestra. Nadie más va a llevar a cabo los cambios que nosotros queremos para nuestra vida y, bueno, nada, de hecho está Saturno en cuadratura, bueno, Saturno en cuadratura Urano viene ya hace rato, ¿no? Por supuesto, pero ahora obviamente está en cuadratura este estelium de Urano, Marte y Nodo Norte. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si queremos un cambio, tenemos que trabajar. Que nada en esta vida viene gratis. Entonces, hay que respetar los tiempos y los procesos, hay que tener paciencia, constancia, perseverancia. Si no lo puedo implementar de forma inmediata, ¿qué es lo que tengo que tener? Templanza, paciencia, no tiro la toalla. Sigo recalculando, bueno, veo si tengo que tomar otro camino, si puedo ajustar algo o si simplemente tengo que sostener la fuerza de mi impulso por más tiempo hasta que se pueda plasmar algo concreto en la realidad y en mi vida, ¿sí? Entonces, podemos, ¿sí? Saturno nos dice, podemos crear una realidad más acorde a nuestro corazón. Pero eso requiere compromiso. No hay una manera sencilla, ¿sí? Pero obviamente, me imagino que si están viendo este video, les resuena todo lo que les vengo diciendo, más aún si siguen el canal, me parece que estamos todos en sintonía y cada vez somos más los que realmente gracias al universo estamos pudiendo elegir hacernos cada vez más responsables de nuestras circunstancias y cada vez estamos viendo, ¿no? Cada vez vemos mejor cómo esa responsabilidad trae sus frutos. El trabajo que uno invierte en sí mismo trae frutos. Si sabemos ver, si sabemos apreciar y si tenemos la paciencia para sostener el proceso y para esperar que se manifiesten los resultados, no sé qué es lo que va a pasar en su vida, pero yo les aseguro que algo va a pasar porque cambios van a haber y se generan desde un movimiento que va de adentro hacia afuera. Bien, como siempre, vamos a hacer ahora la pasadita casa por casa. Recuerden que cuando yo hago la pasadita casa por casa, lo más adecuado sería que ustedes, viendo la foto que les estoy mostrando en este momento en pantalla, ustedes puedan ubicar dónde está el grado 5 de León, su carta natal, porque ahí es el lugar exacto donde va a estar sucediendo la luna nueva. Ahora, si ustedes no quieren, no saben, no pueden o no tienen ganas de calcularlo, yo les doy como referencia a los ascendentes. Entonces, por ejemplo, si tengo ascendente de Leo, como Leo es la cúspide de la casa 1, lo más probable va a ser que la luna nueva esté sucediendo en la casa 1, pero obviamente no necesariamente, podría estar sucediendo en la casa 12. Entonces, usen como referencia lo que yo les comento, pero sepan que es una referencia secundaria, la referencia primaria debiera ser el ejercicio que ustedes tienen que ir a hacer de ir a buscar el lugar exacto en su carta natal. Muy bien, sigamos, empecemos, mejor dicho, ahora con la casa 1, donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en Leo. Entonces, la casa 1, como siempre les cuento, tiene que ver con mi impulso, con mi salida al mundo, la cara que muestro a los demás, también con mi imagen personal, porque es lo que los demás ven de mí, con mi forma de encargar nuevos proyectos, mi actitud frente a la vida, y obviamente con todos esos proyectos que me entusiasman a nivel personal. Y no piense en proyectos laborales, podría ser un proyecto laboral o un emprendimiento, pero es mucho más que eso, tiene que ver con proyectos a nivel personal en mi vida. Mis intereses, lo que yo quiero, no me importa cuando estoy viviendo de la casa 1, no me importa ni mi pareja, ni mi familia, ni el deber ser, ni los miedos, no me importa nada. Lo único que me importa es lo que yo quiero para mi vida y lo que quiero empezar, lo que quiero innovar en mi vida. Entonces, este es un muy muy buen momento para sembrar la semillita del cambio que queremos ver manifestado en esta área de la vida, relacionado con qué? Con todo lo que venimos hablando, temática luna nueva. Obviamente es muy probable que en esta área de la vida vayamos a recibir lecciones de orgullo, es decir, que tengamos que aflojar un poquito las riendas del ego, que no nos están permitiendo vivir la plenitud, y de esa forma podamos sembrar la semilla de la expresión espontánea, de la creación en esa área de la vida, de lo que nuestro corazón realmente quiere plasmar en la realidad, nada más ni nada menos. Ni hablar del disfrute, entonces crear nuestros proyectos de forma espontánea, cultivar nuestros intereses de forma espontánea, sin que me importe el qué dirán, y al mismo tiempo disfrutarlos, porque de eso se trata la energía de Leo y la propuesta de esta luna nueva. Sigamos ahora con la casa 2, donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en cáncer. Y la casa 2, como les cuento siempre, se trata de mis valores, de mis recursos para generar abundancia. También se trata de, obviamente, el dinero, las posesiones, del valor, el merecimiento, el valor que me doy a mí misma, porque eso es lo que después va a tener un correlato directo en la realidad, en función de lo que genero, lo que atraigo a mi patrimonio, de la abundancia que traigo a mi vida. ¿Qué más tiene que ver con mi cuerpo, con el disfrute del cuerpo, con el alimento que le doy al cuerpo, con el goce de los sentidos? Tiene que ver con lo que valoro. Entonces, todas estas cuestiones, la luna nueva nos está dando la oportunidad de sembrar la semillita de la expresión espontánea en este ámbito de la vida. Y del disfrute, por supuesto, también, ni más ni menos, que es una casa venusina. Entonces, está muy ligada a eso. Ahora, obviamente, de la mano de esta siembra, lo que van a venir probablemente sean lecciones de orgullo. Es decir, la necesidad de aslojar un poquito el sentido de importancia personal para poder expresarnos en este ámbito de la vida de manera más espontánea, más plena y más acorde a nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, no sé, quizás no me permito hacer un curso que tanto tengo ganas de hacer y no me lo permito por el precio que tiene, pero después, obviamente, esa plata la termino gastando, no sé, en comida o en salidas con amigos. Bueno, y acá se trata quizás de organizar un poco mis prioridades en ese sentido, poner, jerarquizar mejor, a ver a qué le estoy dando valor y comprender que si una y otra vez me niego a invertir dinero en mí misma, lo que va, la señal que yo le estoy mandando al universo es que yo no valgo lo suficiente como para merecer eso. Entonces, obviamente, que voy a tener problemas de autoestima, problemas para disfrutar, problemas para relajarme, problemas para gozar de los sentidos y voy a tener problemas en la gestión y en la generación de la abundancia. Entonces, es un momento ideal para que todo lo que hablamos anteriormente de la temática de la luna nueva lo apliquemos en esta área de la vida para crear una realidad más acorde a nuestro corazón. Sigamos ahora con la casa 3, en donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en Génesis. Entonces, acá, la casa 3 se trata del aprendizaje, de la forma que incorporo nuevos conocimientos a mi vida, como los proceso, qué conclusiones saco de eso que incorporo. También se trata de la comunicación, eso que aprendo, cómo lo transmito a los demás y obviamente también cómo pongo en palabras mi realidad, cómo me acerco a las demás personas. También es una casa de viajes cortos, de relación con hermanos y de, obviamente, es una casa muy social, de socializar con los demás, con los amigos. Entonces, este es un momento ideal para sembrar la semilla de la expresión espontánea en este área de la vida. Y obviamente, para poder hacerlo, lo que vamos a tener que aflojar un poquito son las corazas del ego, ese sentido de importancia personal que tiene que desvanecerse un poco para dar paso a la oportunidad de manifestarnos de forma un poquito más espontánea. ¿En qué? En, no sé, en mi relación con mis hermanos quizás necesito un poquito más de espontaneidad, un poco menos de lucha de poder, un poco menos de pasado en la relación y un poco más de presente. Quizás en los viajes cortos, quizás me cuesta, no sé, tomar la decisión así de irme de viaje. Bueno, capaz que este sería un momento oportuno para decidir este fin de semana muy a algún lado. Y por supuesto, lo más importante acá es la semillita de la expresión espontánea en el tema de la comunicación. ¿No? Esto que hablábamos antes que está tan activo porque Mercurio es tan Leo haciendo una cuadratura a los nodos, una cuadratura al estelium. Entonces, la forma de expresarme primero construye mi realidad. Entonces, tengo que expresarme de forma responsable y después también es la forma que yo tengo de llegar a los demás. Entonces, esa expresión espontánea es sumamente necesaria y solamente la puedo lograr cuando empiezo a soltar un poquito el miedo a que al otro no le guste lo que yo le voy a decir o que el otro no acepte o no me vea o me rechace. Es decir, cuando aflojo un poquitito el personaje que Leo construye y me permito dar un cauce un poco más espontáneo a mi corazón en esta área de la vida. Entonces, es un área espectacular también para sembrar el tema del disfrute, ¿no? Bueno, cómo disfruto de compartir, cómo disfruto de socializar, de viajar con mis hermanos y obviamente de comunicar y escuchar a otros, ¿no? Porque a veces la escucha es más importante que el habla. Sigamos ahora con la casa 4, donde probablemente esté teniendo lugar la luna nueva si tenemos ascendente en Tauro. Y la casa 4 es una casa importantísima en todos los seres humanos. En el ascendente en Tauro, si es que tenemos ascendente en Tauro, también es muy importante. ¿Por qué? Porque se relaciona con ese sentido de importancia personal y esa expectativa de que todos me traten como un rey y que todo sea a mi tiempo, a mi ritmo, cuando yo quiero y que encima me aplaudan. Entonces, si nuestra casa 4 está teniendo cúspide en Leo, donde está sucediendo ahora la luna nueva, significa que algo de nuestro sentido de importancia personal tiene que aflojarse para que podamos salir más sólidos al mundo, para que podamos gestionar mejor nuestras emociones, para que podamos sentirnos más enraizados. Entonces, es un momento ideal para sembrar la semillita de la expresión espontánea que después va a dar sus frutos y va a crecer y va a tirar para todos lados porque la casa 4 es la raíz, es mi hogar interior, es mi templo interior, representa también todas esas dinámicas heredadas de las lealtades familiares que también tengo que ir aflojando, que construyen, que me ayudan, esas dinámicas inconscientes me ayudan a construir mi narrativa personal, mi sentido del yo, bueno, quizás esto en algún punto me sirvió, hoy me restringe y lo tengo que ir aflojando para permitir una salida más sólida al mundo. Como siempre digo, para que las raíces del árbol, perdón, para que las ramas del árbol lleguen alto, las raíces tienen que llegar al infierno, si las ramas tienen que llegar al cielo, las raíces tienen que llegar al infierno y ese infierno es la casa 4, son nuestras raíces, las que tenemos que habitar de forma un poco más desdramatizarlas, desdramatizarlas, observarlas y dejar de que nos condicionen tanto para poder vivir una vida más acorde a lo que realmente nuestro corazón quiere crear y quiere manifestar. Lo mismo con el disfrute, si tenemos metido en la cabeza que, porque, no sé, absorbimos una lealtad familiar por temas de otras vidas, qué sé yo, pero si tenemos metido en la cabeza que la vida no se disfruta porque la vida es un trabajo, que la vida uno no puede hacer lo que le gusta porque tiene que obligaciones y la familia, bueno, es momento de, si no lo hicimos ya con todo el proceso que venimos haciendo con las iluminaciones anteriores, es un momento espectacular este para cuestionarlo, ah, si la vida no se disfruta, mira como disfruto y ahí es, bueno, incorporo en mi agenda el disfrute, incorporo en mi agenda la gratitud, incorporo en mi agenda y en mi día a día la capacidad de celebrar la vida a cada instante, entonces para, indefectiblemente, para poder hacer este movimiento tengo que aflojar el ego, tengo que aflojar el sentido de importancia personal, de lo contrario lo que voy a estar creando y lo que voy a estar mostrando hacia la afuera va a estar siempre determinado por mi necesidad de ser aceptado, visto, reconocido y aplaudido, entonces el movimiento si me quiero liberar de todas estas cosas no queda otra nadie dijo que fuera ser fácil no queda otra que aflojar un poquito el ego pero después cuando nos quitamos esas mochilas vemos que terminamos viviendo la vida de forma más liviana terminamos conectándonos con un sentido de diversión de liviandad de goce y frute así que por lo menos como yo entiendo la oportunidad de esta luna nueva en esta casa bueno, yo la entiendo así así que los invito entonces a aflojar un poquito esas cadenas que tanto nos pesan y nos restringen y tienen que ver con nuestra historia y nuestro personaje y nuestra narrativa inventada personal sigamos ahora con la casa 5 donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en aries como les dije al principio del video bueno, al principio de esta sección recuerden buscar exactamente en su carta natal el área efectivamente donde está sucediendo la luna nueva porque por ejemplo yo tengo ascendente en aries y la luna nueva me sucede en la casa 4 no en la casa 5 y la casa 5 es la casa del Leo es la casa regida por el sol todo lo que hablamos al principio del video vuelvanlo a ver porque en esta casa aplica por dos entonces para resumirles un poco para hacer un punteo como para que se lleven a su casa las cuestiones a trabajar y las oportunidades de esta luna en el área de la autoexpresión creativa espontánea en el área de la vida donde tengo ganas de dejar mi huellita en el mundo quiero que el mundo se entere que yo pasé por acá no quiero morirme y que la gente no sepa que estuve esa es la impronta de la casa 5 por eso se llama la casa de la creatividad porque nos lleva a plasmar en nuestra realidad evidencia de nuestro mundo interior como les conté al principio del video entonces acá es una oportunidad ideal para sembrar la semillita de la expresión espontánea donde ustedes deseen pero que esa expresión tenga que ver con su con su real lo que ustedes realmente sienten en su interior con la realidad de su corazón y acá no piensen únicamente en expresión artística que muy habitualmente se relaciona con esta casa no el arte puede ser quieren pintar quieren dibujar quieren bailar hagan lo que quieran celebren la vida pero lo importante acá es que lo que sea que hagan no importa si se trata de formar una familia lanzar un proyecto liderar un equipo de trabajo no sé armar un evento lo que sea que hagan pongan le permitan ser sin miedo ponerle su impronta plasmar en ese proyecto en ese proyecto creativo evidencia de su realidad interior porque de eso se trata esta casa y conéctense con el sentido de disfrute de gozo que surge de permitir esa expresión espontánea ahora obviamente para permitirme hacer esto lo que voy a tener que aflojar es el sentido de importancia personal y ¿por qué? porque de lo contrario mi ego mi sentido de importancia personal mi yo esa historia que me cuento de mí misma lo que voy a estar lo que voy a estar haciendo si yo no aflojo este sentido de importancia personal es plasmar circunstancias pensando en lo que los otros quieren ver o pensando en lo que va a ser bien aceptado por los demás o cuándo me van a ver cómo me van a reconocer cómo me van a aplaudir y ahí se trunca el flujo de la energía se trunca la propuesta esta luna nueva porque cuando yo plasmo algo tiene que ser porque estoy convencida de eso y porque surge de mi interior no porque es lo que pienso que al resto le va a gustar y de esa forma voy a ser mejor recibida o mejor vista entonces la única manera de expresarnos creativamente en general en nuestras vidas que de eso se trata esta casa tiene que ver con soltar un poquito el ego y recibir una dos o varias lecciones más relacionadas con el orgullo ¿no? mostrarnos un poquito más vulnerables porque la creatividad verdadera requiere necesariamente vulnerabilidad ¿sí? requiere plasmar requiere que esto que está adentro yo lo manifieste hacia afuera y tengo que ser muy valiente para hacerlo si no soy valiente voy a estar presa del aplauso o de las expectativas de los demás ¿sí? esta casa también tiene que ver como siempre les recuerdo con los romances y con los hijos o sea la relación que uno tiene con los hijos no ya desde el cuidado que es la casa anterior que es cáncer sino de bueno ¿qué vínculo tengo con mis hijos? los disfruto les proyecto expectativas entonces estas dos cuestiones también es momento de sembrar la semistad de la expresión creativa en estos ámbitos ¿me entrego a los romances? ¿los disfruto? ¿los vivo como algo creativo? ¿o estoy demasiado preocupada de que el otro me llame si le gusto si no le gusto si me ve la celulitis y con los hijos lo mismo ¿estoy pudiendo disfrutar de la relación con mis niños? ¿hay momentos de ocio desestructurado? ¿hay momentos de pasarla bien? ¿de reírnos a carcajada? bueno ya les di trabajo para casa tarea para lograr todo lo que se relacione con este ámbito de la vida es un momento más que oportuno para sembrar esa semillita de la expresión espontánea y para aflojar todo lo que tenga que ver con el ego excesivo sigamos ahora con la casa 6 donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en Pisces y la casa 6 tiene que ver con nuestra agenda cotidiana con el ambiente de trabajo no tanto lo que hacemos sino cómo lo hacemos cómo trabajo con estrés sin estrés con horarios rígidos sin horarios rígidos tengo jefe no tengo jefe mi ambiente es un ambiente relajado es un ambiente estresante cómo estoy trabajando en mi día a día y acá más allá del trabajo obviamente ¿no? del trabajo remunerado y el ambiente laboral también es si no tengo un ambiente laboral bueno cómo estoy asumiendo y haciéndome cargo de las obligaciones cotidianas si soy por ejemplo ama de casa si me dedico a mis niños y a mi hogar cómo estoy asumiendo y cómo vivo esas obligaciones entonces sea que las obligaciones vengan del ambiente laboral de la familia o de un proyecto no lo sé pero cómo las estoy asumiendo me siento presa de mis propias obligaciones siento que no tengo el tiempo para celebrar la vida para gozar para disfrutar siento que tengo un manual del cual no me puedo salir sea que ese manual me lo puso mi jefe o me lo puse yo misma no me importa pero si no estoy pudiendo tener la flexibilidad para salir del manual estoy poniendo mi impronta estoy creando una cotidianeidad que refleje mi realidad interior como yo quiero vivir la vida porque realmente lo que hacemos en el día a día forma gran parte constituye gran parte de nuestra realidad de nuestra vida entonces qué lindo sería si pudiéramos dentro de nuestras posibilidades obviamente algunos van a poder más algunos van a tener más margen de maniobra y otros van a tener menos pero qué lindo sería poder ajustar nuestra rutina de forma tal que nos permita un poquito de ocio que nos permita disfrutarlo también además de los espacios de ocio se trata de disfrutar de lo que hago disfrutar de cómo lo hago entonces acá obviamente los enemigos del disfrute quiénes van a ser el perfeccionismo el miedo al fracaso de sentir que siempre me faltan 5 para el peso que nunca estoy preparada el síndrome del impostor y todas esas altas expectativas que me pongo a mí que le pongo a mi trabajo que le pongo a las cosas que hago y obviamente eso es lo que si hay algo que no me va a permitir disfrutar este área de la vida tiene que ver justamente con eso entonces hay veces que mucha de nuestra identidad personal se deriva también de lo que hacemos en el mundo y cómo lo hacemos y de las obligaciones que tenemos entonces también en esta área de la vida podemos llegar a recibir lecciones de ego lecciones de orgullo bueno hay que empezar a ser un poquito más humilde animarnos a correr el riesgo de expresarnos un poco más espontáneamente si queremos hacer cambios animarnos a hacer esos cambios porque en el fondo es la forma que nuestro ser que nuestro corazón encuentra una de las tantas formas de expresar y manifestar una realidad más acorde a su realidad interior entonces cualquier cosa que tenga también cualquier cosa que tenga que ver con cómo estoy cuidando de mi cuerpo por ejemplo qué rutinas de autocuidado tengo cómo me alimento esto también lo vimos cuando hablamos de la casa 2 pero acá ya el alimento como una rutina como un espacio de cuidado personal de equilibrio personal me estoy dando la oportunidad de tener tiempo libre de tener tiempo para disfrutar al mismo tiempo de trabajar estoy asumiendo responsabilidades y estoy haciendo el trabajo con mi mundo interior y mi mundo espiritual porque en el fondo esta casa se trata de lograr un equilibrio entre todas esas cosas y no solamente lograr un equilibrio disfrutar de todo lo que hago si medito bueno disfruto del espacio de meditación si hago yoga disfruto de hacer yoga entonces hacer los ajustes necesarios para celebrar un poquito más la vida cada día para poner la celebración en mi agenda cotidiana sigamos ahora con la casa 7 donde probablemente se esté dando la luna nueva si tenemos ascendente en acuario y acá la casa 7 tiene que ver con el vínculo de a 2 como me vinculo con mi pareja como me vinculo con mis socios como me vinculo con una amiga un amigo cuando estamos de a 2 y acá es una casa que obviamente se tiene que ver junto con la casa 1 porque forman un eje entonces acá se trata de sembrar la semillita de la expresión creativa en donde en mis vínculos de a 2 que me está impidiendo mostrarme tal cual soy y disfrutar mis vínculos que me lo está impidiendo y al mismo tiempo es un momento de observar si hay algo si me estoy polarizando demasiado quizás o en la sobre adaptación porque priorizo siempre los intereses de los demás o estoy muy polarizado en mis intereses y entonces no puedo ver lo que el otro quiere no puedo ver lo que el otro necesita ni me importa tampoco y es un momento para sembrar la semillita que permita crear una realidad más acorde a lo que en el fondo nuestra alma quiere en ese sentido que obviamente va a implicar que exista un equilibrio en el dar y recibir hoy por ti mañana por mí entonces generar vínculos un poquito más equilibrados esa es la oportunidad de esta luna nueva y necesariamente para lograr el equilibrio en el vínculo tengo que perder el miedo de mostrarme vulnerable y de mostrarme tal cual soy que en el fondo es entregarle mi corazón al otro y mostrarme tal cual soy ¿por qué no hacemos este movimiento muchas veces? y porque tenemos miedo tenemos miedo que el otro no nos vea no nos acepte no le gustemos tenemos miedo entonces mostramos algo que no es la realidad de nuestro corazón y acá se trata porque Leo es un signo de valentía se trata de correr el riesgo de expresarnos creativamente en este ámbito de la vida es decir en la pareja en las sociedades en las relaciones expresarme tal cual soy ¿sí? entonces cualquier es un momento suma sumamente ideal para sembrar la semillita de esto de la expresión espontánea de disfrute en las relaciones ¿no? si tengo una creencia inconsciente de que las relaciones de a dos no se disfrutan porque una vez que uno se casa entonces todo es obligación y se pierde lo lúdico entonces es un momento sumamente ideal para revisar esa creencia limitante y sembrar la semillita de la sanación en ese sentido ¿sí? que necesariamente va a requerir que suelte gran parte de mis mitos personales de esas de esas historias que me cuento de mí misma y que pasan a conformar el ego entonces ahí donde voy a recibir esas lecciones de humildad que van a poder van a permitir que luego me plasme de una manera más libre en este ámbito de la vida y obviamente en mis vínculos con otras personas sigamos ahora con la casa 8 donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en Capricornio y la casa 8 es una de mis casas preferidas del mundo mundial es el lugar es el lugar en donde habita nuestra sombra todo eso que está en nosotros y que no queremos ver no queremos ir a reconocer obviamente no lo hacemos a nivel no lo hacemos conscientemente es un mecanismo inconsciente de defensa que nos impide ver en nosotros todo eso que juzgamos como negativo o que creemos que no tenemos entonces la casa 8 es donde van todos nuestros traumas dolores apegos más profundos todo eso que nos obsesiona es la casa donde habitan esos resentimientos que no terminamos de soltar esos dolores que no terminamos de hacer el duelo y todo eso obviamente forma un material inconsciente que nos va condicionando en nuestra realidad también la casa 8 es la casa de la intimidad con todas las letras es la casa en donde me comparto con otro ser humano en cuerpo y alma entonces obviamente la forma en que nosotros vivamos esta casa 8 vivamos este ámbito de la vida va a repercutir de manera directa en cuán satisfecho estamos en nuestras relaciones especialmente con nuestra pareja porque habitualmente cuando crecemos esa intimidad tan profunda que requiere la casa 8 se forma con ese compañero de vida que elegimos para formar un proyecto para enamorarnos y formar un proyecto en común entonces la semillita de la expresión espontánea que trae esta luna nueva está especial para sembrarla en donde bueno en cómo estoy viviendo la intimidad con ese otro ser humano incluso incluso si no tengo pareja no importa porque lo que yo tengo que reformular acá es la forma en que yo me entrego a esa otra persona no importa si la otra persona está existe es un ser de carne y hueso que tiene nombre y apellido o es simplemente un arquetipo digamos el otro entonces acá es un momento ideal para primero recibir esas lecciones de orgullo que tenemos que recibir para ir aflojando todo ese ego que nos impide entregarnos y entregarnos verdaderamente al otro y mostrarnos vulnerables decir realmente al otro lo que sentimos exponernos porque realmente yo entiendo que la intimidad verdadera eso de mostrar mi luz y mostrar mi sombra a otra persona eso de tener la valentía y el coraje emocional de decirle mi amor te amo no sé si te voy a amar cuando tenga 80 años no sé si te voy a amar para toda la vida lo que puedo prometer hoy es que hoy te amo con locura y ojalá mañana te ame también porque eso es lo que quiero pero no puedo comprometerme a amarte para toda la vida porque es un compromiso que realmente ningún ser humano puede hacer lo que puedo sí es estar muy muy presente en mi relación con vos hoy y amarte con todo mi corazón hoy y ojalá mañana se repita lo mismo y nos volvamos a elegir ahora obviamente que muchos de nosotros no nos atrevemos a decir esto ¿por qué? porque nos da mucho miedo la posible reacción del otro porque en el fondo tenemos muchísimo primero muchísima necesidad de ser vistos de ser reconocidos de ser aceptados de gustarle al otro de que el otro se quede conmigo y de que el otro se haga cargo obviamente de darme mi alimento emocional de que yo no sienta ese vacío existencial que creo que sentiría si el otro no estuviera entonces todo ese miedo que tenemos de mostrarnos tal cual somos de decir mi amor la verdad que esta situación me generó celos y decirlo con amor con respeto sin jugar de negativo nuestro sentimiento porque en el fondo si lo hacemos lo enviamos a la sombra y después por algún lado siempre se va a manifestar entonces la valentía el coraje emocional de mostrarnos vulnerable al otro de mostrarle nuestras heridas al otro de abrirle nuestro corazón eso requiere muchísimo coraje y requiere que aflojemos la estructura del ego que perdamos en esta área de la vida un poquito el sentido de importancia personal mi amor no soy autosuficiente mi amor yo tengo una partecita herida mi amor yo tengo una partecita vulnerable y la quiero compartir con vos ese sería un poquito el objetivo de plasmar nuestra realidad un poco de forma espontánea en esta área de la vida mostrarme y entregarme al otro tal cual soy obviamente este es un movimiento de ida y vuelta entonces cuando el otro venga a entregarse a mi tal cual es yo tengo que también tener la madurez emocional para aceptar esa entrega que el otro hace y entonces ahí se vuelve un círculo virtuoso en donde cada uno se va entregando y se va abriendo cada vez más y vamos profundizando en esa complicidad en esa intimidad que se genera en el vínculo también obviamente es un área donde tenemos que ir a tenemos la oportunidad de ir a revisar qué traumas qué dolores qué procesos no truncados no sanados qué sombra nos está impidiendo celebrar la vida nos está impidiendo disfrutar porque en el fondo si yo vivo mucho desde la casa 8 lo que va a pasar es que inconscientemente o no tan inconscientemente voy a intentar controlar todo a mi alrededor ya sea controlar el mundo emocional de mi pareja controlar no sé a mi familia controlar el trabajo voy a intentar controlarlo todo ¿para qué? para evitar sufrir en el fondo tengo miedo a sufrir entonces el control es el enemigo del disfrute es el enemigo del gozo no puedo celebrar la vida si estoy muy muy ocupada controlando entonces es un momento ideal para también sembrar la semillita de la expresión espontánea en ese ámbito y aflojar un poquito esta necesidad de controlarlo todo a mi alrededor aflojar un poquito todo ese material inconsciente que me impide plasmar una realidad más acorde a lo que mi alma realmente tiene ganas de plasmar sigamos ahora con la casa 9 donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en Sagitario entonces la casa 9 es la casa donde yo voy cuando quiero expandir mis límites mentales cuando quiero sacarme todas esas programaciones absorbidas del linaje de la familia de los mitos personales que tengo no, no, no acá yo quiero desprogramarme y qué mejor forma de hacerlo que aprovechar esta luna nueva que nos ayuda a sembrar la semillita de la expresión espontánea ¿por qué? porque cuando me saco cuando observo todos esos condicionamientos y cómo me llevan a construir mi realidad de cierta forma cómo mi percepción me lleva a ver el mundo de una manera y no de otra y a crear una realidad de una forma y no de otra entonces cuando veo todas esas cosas ahora puedo elegir ya tomé conciencia ahora puedo elegir que no me condicionen entonces creo una realidad diferente y para eso es un movimiento de ida y vuelta si yo quiero que el universo me devuelva algo distinto lo que yo tengo que hacer es expresarme de forma distinta hacia la afuera entonces eso va a requerir muchísima valentía muchísimo coraje que es algo que a Leo le sobra así que aprovechémoslo y utilicemos toda esta impronta de la luna nueva para mostrarnos más espontáneos hacia la afuera entonces trascendemos los límites mentales y permitimos una expresión más espontánea más libre ¿sí? que esta es una casa también muy relacionada con la necesidad de libertad libertad de movimiento ¿para qué? para exponerme a nuevas aventuras para salirme de mi zona de confort entonces todo este bagaje inconsciente o miedos o qué sé yo o incluso el personaje de ego que me construí me pueden estar impidiendo animarme a salir de mi zona de confort sea cual sea la zona de confort es distinta para todos cada cual sabrá pero eso que nos da miedo a ser que sentimos que nos da demasiada incertidumbre que no nos animamos que no sabemos si tenemos lo que se necesita para llegar a buen puerto en esta aventura bueno si nuestro corazón realmente tiene ganas de hacer ese movimiento entonces quizás sea un momento de dejar de aflojar de recibir una lección de humildad de dejar un poquito el ego que le importa tanto el deber ser el qué dirán y qué sé yo y tiene tanto miedo al fracaso porque en el fondo quiere vender un personaje a los demás bueno aflojo un poquito mi sentido de importancia personal y me animo a irme de la aventura sea lo que sea que la aventura signifique para cada uno de nosotros ahora también esta área de la vida tiene que ver con nuestras ideologías nuestra religión nuestra forma de pensar nuestras ideas entonces acá se trata de que obviamente al ego le encanta cristalizar cosas y generar un sentido del yo fijo inamovible entonces va a tomar cualquier ideología que yo tenga cualquier forma de ver la vida cualquier verdad absoluta que no cuestione la va a tomar y la va a incorporar a mi identidad el problema es que esa identidad es parcial como hablábamos al principio del video esa identidad quizás no es lo que yo realmente quiero ser o lo que yo realmente quiero plasmar de forma espontánea es una cosa una estructura que está formada por miedos condicionamientos etcétera entonces también acá se trata de empezar a ver si estamos demasiado cerrados en nuestras ideas cuál es el miedo que se esconde detrás de eso porque en el fondo quizás me encierro mucho en mis ideas porque me da una sensación de superioridad o porque necesito para sentir que pertenezco a algún lado necesito que seamos nosotros contra los otros entonces los no sé los de esta religión contra el resto de los mortales que no saben lo que es bueno para ellos y tienen otra religión distinta o no creen en nada entonces hay que trascender las identificaciones del ego para poder expresar más espontáneamente el ser y esta es una casa maravillosa para realizar ese movimiento así que aprovechar la luna nueva en este sentido sigamos ahora con la casa 10 en donde muy probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en escorpio y la casa 10 tiene que ver con nuestras metas nuestros objetivos nuestra forma de salir a lograr lo que queremos el éxito a perseguir el éxito a lograr lo que queremos en el mundo tiene que ver con la posición social que ejercemos o sea qué rol asumimos en nuestra comunidad y nuestra comunidad puede ser la empresa el colegio la universidad el mundo entero la ciudad entonces qué rol acá es un momento para tomar conciencia desde dónde estoy asumiendo desde dónde estoy poniéndome en ese rol que estoy ejerciendo para los demás entonces esta es un área que está habitualmente muy muy condicionada por todas las lealtades familiares por nuestros miedos por nuestras creencias limitantes que después nos llevan a vivir a perseguir objetivos y metas que realmente no reflejan lo que nosotros verdaderamente tenemos ganas o queremos para nuestra vida entonces hay que observar acá si estamos demasiado condicionados por un concepto de éxito que es el éxito socialmente aceptado y bueno permitirnos revisarlo aflojar un poquito el ego que intenta tanto llamar la atención y ser aceptado por los demás aflojarlo un poco y ver cuáles son qué es el éxito realmente para nosotros y cuáles son realmente las metas y objetivos que verdaderamente tenemos ganas de lograr entonces de esa forma permitimos una expresión espontánea de nuestro corazón de nuestra realidad interior quién soy yo quién soy yo realmente qué es lo y cómo puedo hacer que eso que realmente yo que está dentro mío yo le puedo dar un cauce constructivo y plasmarlo en la realidad creando no sé trabajando de algo que me represente eligiendo una vocación que me deje ojalá algo más que dinero no solamente dinero que me deje satisfacción que me guste que la disfrute y obviamente esto es otra clave el goce el disfrute porque esta casa a veces se relaciona tanto con el éxito con el deber ser con cómo los demás nos ven con el miedo al que dirán el miedo al fracaso que muchas veces uno vive este ámbito de la vida la profesión la vocación el trabajo lo vive súper condicionado y no lo disfruta ¿por qué? porque tengo mucha o ansiedad o me pesan las responsabilidades o tengo miedo al fracaso o estoy todo el tiempo persiguiendo nuevos objetivos y no me permito disfrutar cuando logro el objetivo porque automáticamente me pongo otro entonces si yo esta área de la vida la estoy viviendo sin disfrutarla bueno claramente hay un trabajo que hacer y se puede aprovechar esta luna nueva para sembrar la semillita del cambio ¿de qué? para empezar a disfrutarla para encontrar el elemento lúdico de lo que yo hago y comparto con mi comunidad del rol que ejerzo en el mundo sigamos ahora con la casa 11 donde muy probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en Libra y la casa 12 habla siempre de la relación con los grupos de gente ¿sí? con los amigos habla también de las causas sociales que me motivan ¿no? que me moviliza pero por sobre todas las cosas habla de nuestras aspiraciones de futuro aspiraciones a largo plazo a dónde queremos llegar de acá 10 años qué expectativas tenemos para nosotros a nivel macro ¿no? más allá de la inmediatez de bueno este año quiero lanzar tal proyecto más allá de lo inmediato a dónde queremos llegar quiénes queremos ser qué nos motiva qué queremos plasmar más adelante en el mundo en esta realidad un ejemplo de esta casa podría ser no sé tengo ganas de convertirme en referente de cierta disciplina y bueno probablemente me falta un gran recorrido para poder ser referente en cierta área pero como yo me puse ya la meta así a largo plazo quizás la proyecto para los 45 años y recién tengo 31 no importa porque lo que yo voy a hacer es fijarme esa fijarme esa meta esa aspiración y organizar toda mi vida pasito a pasito más allá de las metas inmediatas van a ir van a ir todas siguiendo todas encaminadas a lograr un mismo fin entonces es muy importante saber a dónde uno quiere llegar lo cual no significa que el año que viene uno no pueda ahí sobre la marcha ir modificando sus aspiraciones pero tener una aspiración así como a largo plazo una aspiración macro está buenísimo nos motiva un montón y nos ordena en lo que vamos manifestando pasito a pasito en nuestra vida en el camino si bien yo tengo que trabajar y ser perseverante y constante para lograrla tengo que asegurarme de disfrutar cada pasito y de estar presente en cada pasito y de eso nos habla Leo celebrar la vida y todo lo que la vida conlleva incluso las responsabilidades y el trabajo entonces esta es un área de la vida donde también podemos estar recibiendo lecciones de orgullo lecciones de humildad relacionadas con quizás nuestras aspiraciones desde donde las estamos poniendo si las estamos poniendo de un lugar para sentirnos superiores del resto o un lugar para que el otro me vea y capaz no es realmente la aspiración o la meta que yo quisiera desde el corazón entonces uno tiene que hacer este movimiento de ir a saber de ir hacia adentro para después plasmar hacia afuera lo que uno realmente quiere y también lecciones de orgullo en cuanto a mis relaciones con los amigos con los grupos y con las causas sociales porque acá también hay que ir aflojando el sentido de importancia personal para que para realmente poder elegir por ejemplo grupos de amigos con los que realmente tengo ganas de pasar tiempo o establecer dinámicas vinculares que realmente me llenen y que no estén cargadas no sé o de ganas de que me vean o de lucha de poder o necesidad de ser aceptado y lo mismo con las causas sociales porque hay veces que uno elige una causa social más que nada para pertenecer y esa causa en el fondo quizás no tanto la causa pero quizás el grupo como lleva esa causa adelante quizás no resuena con la realidad interior de uno entonces es un gran momento para realizar todas estas cuestiones y sembrar la semestad del cambio que queremos ver florecer sigamos ahora con la última de las casas con la casa 12 donde probablemente esté sucediendo la luna nueva si tenemos ascendente en virgo y la casa 12 como siempre les cuento es una casa de súper difícil acceso y sumamente abstracta difícil de conceptualizar ¿por qué? porque allí en la casita 12 reside el inconsciente del inconsciente el inconsciente profundo el karma lo heredado de otras vidas las heridas que traemos del pasado los condicionamientos del linaje familiar todo las experiencias intrauterinas cómo nos afectaron todo ese bagaje de material sumamente inconsciente y carmático va a parar a la casa 12 entonces la casa 12 es un lugar que no solemos habitar demasiado pero que desde el inconsciente profundo nos termina condicionando en toda nuestra realidad y nos lleva a esperar que la vida sea de cierta manera y no de otra ¿por qué? porque esperamos que la vida coincida con lo que tenemos anclado en el inconsciente entonces esta luna nueva es un momento súper lindo y una oportunidad súper linda para sembrar la semillita de la expresión espontánea ¿en qué? en nuestras vidas en general porque la casa 12 es el telón de fondo de todo el resto que sucede en nuestra realidad entonces lo que va a suceder es que si estoy demasiado actuando demasiado por el determinada por el material inconsciente que guardo ahí ese material que no puedo ir a ver que no voy a trabajar si estoy demasiado condicionada por lo que habita en mi casa 12 o por los mandatos familiares o no sé si no estoy pudiendo meditar y cultivar mi espiritualidad de forma de darle un cauce constructivo es muy probable que también se me desbarate todo lo que está en mi casa 12 entonces eso que me hace que yo construya una realidad que no refleje realmente mi esencia es una realidad que está construida desde heridas desde el ego desde cosas que traje de otras vidas y ni siquiera sé qué es pero no estoy pudiendo ver entonces en el fondo la forma que yo voy a estar viviendo mi vida no va a ser espontánea en la medida que yo esté condicionado por todo ese material inconsciente entonces esta luna es una oportunidad divina para aprovecharla para sembrarla semillita del cambio que quiero ver en esto en esto que les estoy contando en pretender uno expresarse un poco más en la vida un poco más de forma más libre sin tanto miedo sin tanto condicionamiento y obviamente también la semillita del disfrute porque muchas veces la imposibilidad de disfrutar de nuestra vida tiene que ver con cuestiones que no terminamos de procesar y que tienen que ver con todo este material inconsciente que nos impide nos condiciona después disfrutar relajarnos tener tiempos de ocio ¿sí? entonces vamos a recibir lecciones de orgullo relacionadas con todo esto en el sentido de que el universo nos va a pedir que tengamos la humildad suficiente para darnos cuenta de que hay un poder hay algo superior a nosotros que nosotros con esta mente y con nuestro ego no podemos digitar toda nuestra vida es imposible tampoco podemos controlarlo todo ¿por qué? porque hay algo que nos excede y acá también vienen las lecciones de humildad relacionadas con el universo el alma en el fondo el alma el universo tienen un plan y también la humildad se trata de saber reconocer que todo lo que sucede en este mundo es nuestra realidad nos guste o no nos guste nos provoque placer o nos provoque dolor todo lo que sucede en el fondo tiene un sentido tiene un propósito por más que yo desde acá desde la mente no lo pueda comprender eso que está sucediendo está sucediendo para mí para la evolución de mi alma ahora la evolución lo que al alma le gusta lo que el alma necesita a veces no es lo que el ego quiere y acá yo tengo justamente vuelvo a repetir la palabra humildad que la dije como cinco veces ya sepan disculpar por la figurita repetida pero es súper importante que yo me dé cuenta de esto y que logre porque el darme cuenta de que todo sucede por algo me lleva a confiar un poquito más en la vida a confiar un poquito más en que el error no existe y si el error no existe y todo lo que es es exactamente lo que tiene que ser y en el fondo me suma me sirve a mí a la evolución de mi alma entonces voy a poder vivir la vida de forma más espontánea voy a poder realmente aflojar un poquito el sentido de importancia personal y expresarme de forma creativa plasmar mi realidad interior en mi realidad en todo lo que yo haga sin tanto condicionamiento ¿por qué? porque entiendo sé uno que el error no existe porque todo es lo que tiene que ser y dos que en el fondo lo que sea que suceda en el fondo me sirve a mí entonces si el error no existe y todo me aprovecha ¿qué me restringe de vivir la vida que quiero vivir? nada ¿no? bueno ni hablar de que como siempre les digo cuando se trata de la casa 12 momento ideal para ir a trabajar con registros akashicos con situaciones familiares no sé también vio neuroemoción toda herramienta que ayude a acceder al inconsciente profundo también es buena en astrología porque revisamos de que está constituido ese inconsciente y tenemos pistas que nos ayudan a verlos de otro lado ¿no? a ir reconociendo qué es lo que puede estar ahí enterrado sin que nos demos cuenta tarot por ejemplo que es un lenguaje simbólico y ni que hablar de la meditación el espacio de disfrute de contemplación de la naturaleza y acá es muy muy importante también asociar el disfrute a la espiritualidad ¿no? porque muchos pensamos que ser espiritual implica anular el disfrute y acá me parece que esta oportunidad es de reconciliar estos dos conceptos de que quien dijo que ser espiritual implica no disfrutar muy bien hemos llegado al final del video espero que les haya gustado les dejo un beso enorme como siempre les recuerdo suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos prontito en el próximo video